Hasta el momento de estos días de la Semana Santa, precisamente le estamos informando que hasta el momento no hay situaciones que lamentar. En caso específico lo que fue anoche, un caso que se dio en Arenoso, en el canal de los japoneses, donde hubo un deslizamiento de un vehículo que conducía el señor Francisco Espinal, de 34 años de edad. Y este señor pues perdió el control y cayó al canal donde hubieron varios heridos y ese señor perdió la vida. Fue trasladado al Hospital San Vicente de Paul y dándole asistencia falleció. Hasta el momento ese es uno de los reportes más lamentables que tenemos, los demás han sido casos aislados. Hasta el momento otros casos como este no se han presentado, no hemos tenido reportes de ninguna otra provincia. O sea que todo está marchando bajo calma. La Defensa Civil, Grupo Roja, Bomberos, DGC, Ejército, Comando Conjunto, Policía Nacional, Unidad de Rescate del Cune. Se mantienen en los puestos estratégicos dándole un vistazo a todo lo que es un panorama de tranquilidad hoy en el día de mañana. O sea que hasta el momento no tenemos otro caso lamentable como este. Ojalá que se mantengan los demás en calma. La Defensa Civil, Grupo Roja, Bomberos, DGC, Ejército, Comando Conjunto, Policía Nacional, Unidad de Rescate del Cune.